La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos de nuevo en la sexualidad femenina y aquí mis compañeras están impacientes de acompañarles Le Mans Lunis, Laura López y Elena Trujillo. Somos psicoanalistas de Grupo Cero, porque usted sabe que este es un espacio de psicoanálisis y hoy queremos hablarle o plantearnos una aproximación al dolor y al erotismo. Qué interesante, qué interesante. Y les he traído dos poemas, empiezo por uno y vemos si nos animamos al otro. Un poema de César Vallejo que se llama Los heraldos negros Hay golpes en la vida, tan fuertes. Yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida, tan fuertes. Yo no sé. Habla del dolor, pero ¿y del erotismo? De eso vamos a hablar nosotras. Claro, porque el dolor está presente en la vida humana que no lo podemos evitar. ¿Y el erotismo no está? Sí, pero... Porque lo erótico es solo cuando estamos en el ámbito de la seducción, de la sexualidad. Pero estás diciendo que el dolor es erótico. Sí. Bueno, había un autor, no recuerdo quién era, Robespierre, puede ser, no sé si me corregí un poco, que había mostrado que el erotismo, por el hecho de pegarle en el trasero cuando era pequeño, hizo que él fuera de mayor un sadomasoquista. Que, digamos, que en ese pegarle de mayor le produjo que esa zona fuera más sensible y tenía cierta eroticidad. Bueno, pero que buscaba los golpes, entonces era más mazoca que otra cosa, porque lo que suele hacer es, si realmente se ha erogenizado la zona, es que entonces uno va para decir, esa zona está disponible, recibe bien, pégame, pégame. Pero de ahí a pasar a sádico, porque pensaba que también el otro gozaba con eso. Porque él gozaba con eso, había aprendido a gozar con eso. Por eso que dicen que el ser humano es capaz de gozar con cualquier cosa. Y los niños que han crecido en un ambiente donde había dolor, donde había golpes, pues han aprendido a gozar con eso. Entonces, pues claro, es su manera de gozar y ya sabemos que el ser humano tiene mucha dificultad o no puede renunciar a lo que una vez ya le hizo gozar. Lo que pasa es que aquí es muy interesante que no nos olvidemos de que Freud dice que no hay experiencias traumáticas. En primer lugar, porque no es de la realidad que vivimos, de la experiencia, lo que vamos a llamar realidad material, lo que va a determinar los trastornos o nuestra sexualidad normal. Que eso se enmarca en la realidad psíquica. Es decir, en ese otro campo que es inconsciente, donde uno se representa esa vida psíquica, ese campo de los deseos, que luego van a tener efectos en lo vivido, en nuestra realidad. Entonces, ahí en la educación, la pedagogía, psicoanalítica, recomienda que no sean los castigos físicos un camino para la educación. Primero, porque es a través de la palabra que uno puede transmitir algo a otro humano. No es a través del dolor. Y segundo, porque es cierto que se produce una erogeneización de esas zonas en las cuales hay una excitación, una descarga de energía. Pero que en cada uno va a condicionar efectos diferentes. Porque a veces, sí, uno dice, luego va a ser un masoquista que va a buscar eso. Pero también hay efectos donde luego justamente en esa zona se va a desarrollar la parásis histérica. O el trastorno psicosomático, o la afección de la piel. O luego se va a hacer proctólogo y va a estudiar el culo de las... Es decir, que los efectos que pueda tener de experiencia de vida va a ser diferente en cada uno. Y va a depender más de la representación que uno le dé, que en muchas ocasiones no tiene que ver con la estimulación inicial, porque debe estar el fenómeno del desplazamiento, que es una forma de distorsionar, de que nuestra conciencia no sepa de esa experiencia que nos cargó de excitación. Que fue una excitación que imprimió su carga en nosotros. Sí, aunque para ti conscientemente sea algo aversivo, pero inconscientemente se puede gozar de cualquier cosa. Claro, porque en el inconsciente se trata de la cantidad de energía. Entonces es en la cantidad de energía que se produce esa satisfacción. Y esa energía, porque claro, pensaba un pasaje que leí de Freud, que hablaba como de que los protozoos, cuando te viene un estímulo de fuera, digamos que la célula hace como descargarlo por medio de la acción. Pero en el ser humano, que es más complejo, el estímulo cuando viene de fuera, cuando viene internamente, se transforma. Se transforma. Puede ser a través de las palabras, porque muchas veces la acción, por el principio del placer, no es la realidad. Es que no hay manera de que lo percibido, o la experiencia, se quede fijada como tal. Porque tiene que ser unida, ya al ser, Freud utilizaba el ejemplo del blog maravilloso. Es decir, la capa de la percepción no va a ser la que quede fijada la memoria, va a ser otro lugar. Y ya en ese pasaje, ya es otra cosa lo que queda en el aparato. Y luego, para poder expresarlo, lo tendré que unir a palabras, porque ni siquiera va unido a palabras. Entonces, claro, es todo a través de un trabajo y un desvío. Y un desvío. Entonces, por eso ningún deseo satisface el deseo uno. Porque además, si satisfaciera el deseo uno, se acabaría el funcionamiento del aparato. Siempre hay un desvío. Pero claro, en ese sentido, que el desvío tiene que ser a nivel del lenguaje. Lo que hay que enseñarles a las personas es poder posicionarse en el lenguaje, expresar en el lenguaje aquello que en ellos se expresa como energía. Porque si no, se lesiona el cuerpo social o el cuerpo del sujeto. Y ahí tenemos la neurosis o la psicosis. Pero es interesante el dolor y la heterogeneidad, más allá de que sigamos ahondándolos en otros programas. porque hay muchas afecciones que cursan con dolor y que son manifestaciones de la sexualidad de la persona. Porque pensar solo erógeno, porque tu pareja te golpea o el chico te golpea, la chica te golpea y eso, más allá de lo que tu moral te diga, te permite gozar. Y otra cosa es que el dolor es como una intensidad superior y que justamente por esa intensidad que tiene resulta erógena. Pero es que, no sé, a mí se me ocurre que si ponemos un ejemplo también en nosotros mismos, ¿no? En cosas cotidianas, ¿no? Cuando tú te das un golpe, luego te produce placer la ausencia de golpe, ¿no? Que es que sientes tu piel. Es que hay contraste. Claro, en ese contraste uno se queda como... No, como que se quedas como relajado. Porque sientes ese golpe, ese impacto y hace que algo se mueva en ti. Incluso los órganos o el propio cuerpo sin dolor uno no sabe que lo tiene. Claro, por eso Menaza dice que sentir dolor en el cuerpo o estar enfermo es una manera burda de sentir que uno tiene un cuerpo. Entonces necesita enfermarse, golpearse para decir ah, mira, tengo una pierna, me la he golpeado. Porque, claro, si no duele no se siente como no... Ella a veces quiere que le golpee porque quiere tener culo. Por ejemplo. Es decir, claro. Por ejemplo, pero yo veía... Pero si hablamos de su culo a lo mejor lo va sintiendo sin que le tengamos que pegar. Bueno, es un sentir diferente. Le damos una existencia pero diferente. Diferente. Lo de pegar no tiene para cómo. Bueno, no lo sé pero digamos que una cosa es la vivencia y otra cosa es... ¿Y cómo saber el límite entre una perversión una exageración o la sexualidad normal? Es decir, pegarle unas cachetadas a tu pareja para que goce cuando además ella no quiere que le pegues o él no quiere que le pegues eso es normal eso es patológico eso es exageración ¿Cómo nos metemos en ese ámbito íntimo que es tan difícil de definir donde se produce ese goce específicamente de la sexualidad? Hay gente que se queja que el otro le hace gozar ¿Cómo es eso? ¿Me puedes explicar? No sé cómo es pero que no solamente lo que llamamos goce es tomado por el sujeto como algo bueno ¿Y qué forma? Entonces, me ha pegado cuando yo no quiero que me pegue o me ha pegado fuerte cuál es el nivel de la fuerza en el golpe todo eso no se puede medir ¿Y cómo es eso? Porque hay que analizar la relación de... ¿Cómo son las formas de quejarse? ¿Siempre uno se queja diciendo que me quejo? ¿Cómo es? No sé o le da la espalda o no le da sexo Exacto bueno, pero eso ya es castigo Se pueden entender muchas cosas ¿Verdad, señores y señores? Se puede pensar muchas cosas es decir que para seguir pensando porque tampoco nos vamos a detener con una un entendimiento una comprensión es decir que además es muy complejo y cada pareja tiene su historia tiene su manera de vivir el asunto él lo vive de una manera ella lo vive de otra manera y los dos lo viven como pueden Cuando se produce yo creo que ya es producto o efecto de un deseo de ambos cuando se produce esa situación si no se llegaría a producir Claro, pero que no sabemos exactamente lo que está en juego ahí por eso que no sabemos si eso se produce para que lleguen a separarse en el futuro no sabemos lo que ¿Cuál es el...? ¿Cómo? Para que puedan hablar de su sexualidad también Bueno, eso sería una relación bastante sana pero no siempre será es decir cuando ves por ejemplo en las películas en el cine actual que ves que hay muchas películas donde han quitado casi las palabras a los seres humanos es decir que les hacen que la palabra sea reemplazado por una sonrisa por una cara de enfado es decir que se ha reemplazado un montón de palabras por gestos cuando lo que necesitamos porque claro si yo veo que el otro vuelve a casa con la cara de enfado le pongo mi imaginación sobre su enfado o sea ya le quito y mi imaginación está con quien estoy contigo misma claro entonces no hay no hay conversación con el otro cuando lo bueno sería poder dejar un lugar o preguntar o provocar la conversación provocar la posibilidad de y hay palabras que dicen que producen dolor o fantasías que se dicen que producen dolor palabras digamos que son ideas es decir que sí que hay cosas que uno va a decir no me lo cuentes no quiero saber porque sé que no voy a poder gestionarlo bien es decir que vienes a contarme algo que a mí me puede despertar unos sentimientos que no sé qué hacer con ellos o como la histeria ¿no? que tuvo una parálisis en la cara porque fue como si le dieran una bofetada a una frase que le dijo entonces en la conversión a través en tu cuerpo claro expresas algo que a ti te ha afectado pero de manera inconsciente es decir que no lo sabe sino que solamente ve el efecto y no sabe lo que le ha pasado por eso ahí en el diván se puede descubrir lo que le ha pasado es decir que es algo inconsciente que ha ocurrido sin sin la mirada del sujeto sin que haya podido ver por donde sale eso que es en la mayoría de las veces la razón de los síntomas es decir que los síntomas el sujeto los padece pero no sabe de donde vienen me imagino que será por eso bueno es como el polvo tampoco uno sabe de donde viene cuando pasa de donde viene las cosas no se sabe de donde vienen pero van hacia algún destino ¿cuál es el destino? el goce que se acaba que se acaba el programa el programa también nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com y también tenemos números de teléfono de psicoanalistas del grupo cera Elena ¿cuál es tu número de teléfono? 9155 96 436 Laura 610 86 53 55 muy bien felicitaciones doctoras muy bien y seguimos el próximo día algún día Clemos Lunis no dará su teléfono hasta luego un abrazo chao chao La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación Con servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender Y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto La recomiendo Realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!